El Tribunal Electoral del Poder Judicial desechara este recurso interpuesto por el expresidente municipal de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, apareció a través de sus mismas redes sociales de lo particular y advertía que regresará a la alcaldía ya que aún tiene recursos que puede hacer valer. Insistió que como abogado tiene conocimiento de las acciones que desde el Tribunal Electoral están implementando. Pero no me perjudica en lo sustancial, no me desilusiona en la pretensión mía, cuál es que voy a volver al ayuntamiento como presidente municipal más temprano que tarde, porque tengo muchas opciones todavía que hacer valer y están en curso. Y más de una va a prosperar como prosperará desde hoy en el Tribunal Colegial Matera Penal. Eso es contundente, eso es un triunfo auténtico, verdadero. Y un triunfo ciudadano, porque a mí no me está apoyando ningún funcionario, ninguna persona que me esté financiando mis negocios, mis asuntos, porque mucho me estoy gastando. Estrada Ferreiro señaló que aún y con las resoluciones que se han emitido en su caso, no desistirá para participar como candidato en el próximo proceso de elecciones, ya que aseguró que estará en las boletas electorales del 2024. Ese proceso te ha aparejado la institución del triunfo feto y el quitarme el fuero constitucional. Por supuesto que otro te va pendiente ahorita del tema de las vías de policías, que también está hecho sobre bases falsas, sobre hechos falsos imputados en persona. Ha habido amenazas de ellos para que ellas no declaren la verdad, diciéndoles que las van a meter a la cárcel porque mintieron la primera vez. Yo les dije ya muchas veces, yo únicamente quiero que declaren la verdad. Yo no pienso hacer ninguna denuncia ni nada por el estilo, si ustedes se comportan como debe ser. Antes de concluir el video, Jesús Estrada Ferreiro reiteró que cualquier cosa que le pase a él o a su familia serán el gobernador de Sinaloa y el secretario general de gobierno los responsables. Me van a cumplir amenazas que ya me han llegado y yo responsable, nuevamente lo digo, al gobernador del estado, Rubén Rocha Moya, y al secretario de gobierno, que son las personas más malditas que he conocido aquí en Sinaloa, sin que yo les haga nada. Lo que me pase a mí o a mi familia, ellos son los responsables. No hay otra. Y nosotros ya ganamos. Ganó el pueblo, gané yo, ganó la democracia, y vamos a ganar la elección que venga. Así nos pongan a cualquier prista trasnochado que han llevado al PRI, a Morena, porque es una traición al partido.